Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a repasar los rebordes montañosos de la meseta, es decir, todos aquellos relieves que la bordean y que por tanto la rodean. Nos vamos a referir fundamentalmente a cuatro, al macizo galaico, a la cordillera cantábrica, al sistema ibérico y a Sierra Morena. Tres de ellas, las tres primeras tienen el mismo origen, es decir, el proceso de formación tiene que ver con rejuvenecimientos del zócalo mesteño, es decir, de la meseta, afloramientos que se desarrollan en la era terciaria como veremos. Vamos a repasar sus características siguiendo siempre el mismo orden, hablando de su proceso de formación, del material, de las características específicas y si existen secciones pues las comentamos también. Vamos a ello. En primer lugar hablaríamos del macizo galaico leonés. El proceso de formación de este relieve tiene que ver, como ya hemos comentado, con un rejuvenecimiento del zócalo mesteño a partir de la actividad tectónica que se desarrolla en la era terciaria. Recordad que es una etapa de un fuerte dinamismo tectónico. Este proceso de rejuvenecimiento provoca el afloramiento de cimas muy redondeadas formadas por materiales paleozoicos, es decir, materiales duros, pizarras, cuarcitas y neis. Es una zona donde abundan las fallas y por lo tanto el relieve que se desarrolla es un relieve de estructura de tipo germánica con bloques que se levantan alternados con bloques que se hunden, los llamados Horst y Graben. Estas serían las características fundamentales del macizo galaico. Como ya os he dicho en clase, podéis mencionar el nombre de alguna sierra para enriquecer el comentario de este relieve. Podriendo hacer referencia, por ejemplo, la más importante de todas es la sierra de Segundera. A continuación veríamos el siguiente reborde que es la cordillera Cantábrica. En este caso el origen es exactamente el mismo que el macizo galaico, de hecho es el mismo afloramiento del rejuvenecimiento del zócalo, exactamente el mismo. Pero aquí sí que vamos a distinguir dos sectores. ¿Cuál es el origen del llamado macizo asturiano? Rejuvenecimiento del zócalo. Materiales, por tanto, primarios. Es el mismo caso que el macizo galaico leonés. Pero aquí hay una curiosidad y es que el tipo de relieve no es una estructura germánica, sino que sería un relieve de tipo apalachense. Es decir, aquí los materiales se pliegan, como podéis ver en la imagen. Se pliegan en un primer momento, al pregarse sobre ellos se depositan materiales sedimentarios, luego se producen procesos erosivos que acaban eliminando ese material sedimentario que se ha dispuesto en la superficie y queda el afloramiento original, es decir, queda el zócalo plegado. Esa es la estructura característica de esta zona, de la zona del macizo asturiano. ¿Qué tipos de materiales? Pues, obviamente, los materiales que están situados, digamos, en los niveles más altos son materiales de tipo calizo y los materiales que están situados en niveles más bajos, pues serían ya materiales más duros, materiales de tipo granítico. En la cordillera cantábrica, en cambio, el relieve que predomina es el llamado relieve jurásico. Y con esto ya tendríamos claros cuáles son los principales tipos de relieve que se configuran. El relieve de las estructuras, quiero decir, la estructura germánica, la estructura apalachense y la estructura jurásica. Bueno, tiene mucho que ver con el relieve apalachense, pero hay alguna que otra diferencia. El relieve jurásico se forma en las cordilleras más jóvenes, es decir, en aquellas que se forman en la era terciaria. Y está constituido por una alternancia de pliegues, ¿vale? En este caso, si os fijáis, los pliegues como que serpentean, ¿verdad? Tenemos pliegues de tipo convexo y pliegues de tipo cóncavo. Los pliegues convexos se denominan anticlinales y los pliegues cóncavos se denominan anticlinales. Obviamente, la erosión, sobre todo la erosión del agua, afecta en los pliegues anticlinales. ¿Cómo afecta la erosión del agua en estos pliegues anticlinales? Pues creando valles, fundamentalmente. Valles que pueden ser o bien perpendiculares a lo que sería la cumbre del relieve, o bien pueden ser paralelos a la cumbre. Pues esta es la estructura, esta es la forma típica del relieve. Por ejemplo, en el sistema ibérico, en la cordillera cantábrica, también en parte de los Pirineos y en las cordilleras béticas. Y los sedimentos, el tipo de material, es fundamentalmente calizo. Hemos visto el macizo galaico-leones, hemos visto la cordillera cantábrica. ¿Qué nos queda? Nos queda el sistema ibérico, que como acabo de comentar, su estructura es también, fundamentalmente, de tipo jurásico. Pero es una cordillera de tipo intermedio, formada básicamente por dos tipos de materiales. O calizos, obviamente en los niveles más bajos, o arcillosos, en los niveles superiores. De nuevo, la formación se debe a un rejuvenecimiento, es decir, a un levantamiento de una parte del zócalo mesteño, del zócalo de la meseta, durante la orogénesis alpina. Y aquí también tenemos dos sectores, dos sectores que además están separados por una fosa tectónica, que es la fosa de Calatayud, que se fue rellenando por materiales, o mejor dicho, con materiales de la era terciaria. En el sector norte, que es el que sigue dirección noroeste-sureste, pues ahí están las mayores altitudes, los picos más importantes, como por ejemplo el Moncayo. Y en el otro sector, en el sector que va desde el sureste, podríamos decir hasta Soria, y si os fijáis, podemos ver cómo se bifurca. ¿Veis la bifurcación? La bifurca se bifurca en dos subsectores. El subsector llamado interior o castellano, que incluiría sierras como la de Albarracín, y el sector aragonés, que incluiría las sierras, por ejemplo, de Jabalambre. Y ambos subsectores están separados, como ya he dicho, por la fosa tectónica de Calatayud. Y finalmente, nos quedaría Sierra Morena. ¿De acuerdo? Sierra Morena, que es peculiar, sobre todo es peculiar respecto a las demás, en cuanto a su origen. Porque no es propiamente una cordillera, es un escalón. Un escalón que cumple la función de separar lo que sería el Valle del Guadalquivir de la meseta. ¿Cómo se forma este escalón? En geología, estos escalones que se configuran se llaman flexiones. Flexiones, o más fácil si queréis, pliegues. Son pliegues que se forman por empujes. ¿Empuje de qué? ¿Qué es lo que empuja? Tiene que empujar algo que se está formando. Es decir, algo que está... Como se está produciendo una orogénesis en algún punto cercano, esa orogénesis que se está produciendo está empujando a otros materiales. ¿Qué es lo que se está formando en este momento? El duente de la era terciaria. Las cordilleras béticas. Al formarse este proceso orogénico de desarrollo de las cordilleras béticas, esto genera un empuje que arrastra materiales hasta el zócalo de la meseta. Y ahí es cuando se forma la flexión, cuando se forma el pliegue. Materiales paleozoicos, primarios, muy, 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 muy oscuros. Son tan oscuros que dan lugar a una vegetación muy característica que es la jara. ¿Y sierras? Pues madrones, pedroches, si queréis a la cena. Básicamente esto sería. Y con esto ya sería suficiente. Tampoco necesito más información. Aunque tengáis claro esto, aunque tengáis claro, sobre todo, los procesos de formación de los diferentes relieves que configuran en los rebordes mesteños, y con que logréis entender cuáles son las estructuras de relieve características, que vuelvo a decir son la estructura germánica, la estructura palachense y la estructura jurásica, pues para mí sería suficiente. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.